Luis García cuenta con una larga trayectoria en el mundo del deporte, pues además de haberse desempeñado como delantero, se convirtió en uno de los comentaristas favoritos de los aficionados. En esta ocasión, el conductor levantó sospechas por una supuesta foto con Grozo, que hizo que sus seguidores se preguntaran si el payaso se unirá a televisión azteca. Hace cinco días, el también conocido como Doctor García impactó a los cibernautas al compartir una instantánea en la que aparece junto a dos de las figuras de la televisión más conocidas, Galilea Montijo y Carlos Loret de Mola. En la postal, aparecen los tres famosos muy abrazados y sonrientes, en lo que parece una celebración. Proyecto nuevo en el horizonte con estos dos extraordinarios profesionales carajo, un honor y placer trabajar con Galilea Montijo y Carlos Loret, redactó el exfutbolista junto a la fotografía. Rápidamente, la instantánea alcanzó miles de me gusta y varios de comentarios, aunque muchos de ellos eran negativos, pues a muchos no les gusta la idea de que Luis trabaje con el periodista y la presentadora. Doctor salga de ahí, esa no es su familia. Están muy devaluados esos personajes Doctor, no se jalen mucho, con ellos no se le vayan a pegar sus mañas. ¿Seguro es para el teletón por el amor de Dios? ¿Por qué hace eso? Sin embargo, en esta ocasión, parece que Luis acertó con sus fans, pues al compartir la imagen con quien supuestamente es Brozo, todos se volvieron locos por una posible colaboración. En la postal, se puede observar al comentarista señalando al periodista, que está de espaldas admirando el estadio. ¿Siguen las sorpresas carajo? Muy pronto, escribió García a un lado de la foto. Esa publicación recibió 21.073 me gusta y 254 comentarios de cibernautas emocionados y felices. Eso sería una gran 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 maravilla. Doctor, no juegue con mis sentimientos. Si es lo que estoy pensando, que chingón. Extraordinario. Ojalá regrese con los mejores.